La ciudad de México suele pensarse como un enorme laberinto. Esta gigantesca urbe es la esencia, presencia y conciencia de quienes día con día experimentan los microuniversos que la componen. Para no perderse de todo lo que acontece, es conveniente contar con una brújula. Una brújula chilanga. Luisa Cantú, explora y analiza los acontecimientos más relevantes que ocurren en la ciudad. Entrevistas, debates y las voces más diversas con experiencias y perspectivas únicas. Esto es Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Por Radio Chilango, 105.3. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Brújula Chilanga, el espacio de debate, de análisis semanal, de conversación que tenemos aquí en Radio Chilango sobre los temas más coyunturales, los temas que nos atraviesan a chilangas y a chilangos. Hoy es 19 de septiembre, a esta hora ya pasamos el simulacro, ya revivimos heridas, ya nos apapachamos. Y justamente como es un día de memoria, de exigencia, de justicia, de prevención, vamos a platicar con tres personas expertas en esta materia. Le pusimos a esta emisión de Brújula, sismos, ocuparse, no preocuparse. Ya nos dirán si eso es posible y en qué medida. Saludamos a la doctora Anacheli Ruiz Rivera y es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, ¿qué tal? Una vez más, pero ahora presencialmente para nuestro honor. Sí, qué gusto. Sí, igualmente. Alejandro Salazar Méndez es ingeniero geólogo del IPN. Bienvenido también, Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y una querida colega, alguien a quien seguimos mucho aquí en la Ciudad de México, Georgina Olson Jiménez, es periodista de Excelsior y de Grupo Imagen. También bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Luisa. Muchas gracias. Al contrario. Como cada semana, antes de empezar con nuestro debate, vamos al rompehielo, que nuestro colega Tona Flores revisa o pregunta a chilangas y a chilangos con la edición de Stefi Cuartino, nuestra productora. La pregunta que le hicimos a la gente esta semana es, ¿qué cambios crees que deben implementarse para mejorar la respuesta ante sismos aquí en la capital? Estas son sus respuestas. Grompehielo. Hola, soy Genaro Pérez. Me trabajo en un banco. Creo que el gobierno debería de implementar más pruebas y mejorar la tecnología para las alertas. Hola, soy Samagú Ortiz. Soy bailarina. Y para mí un cambio importante sería saber qué alarmas funcionan en la Ciudad de México. Me parece que a veces cuando estas fallan o tienen pruebas que no son analizadas con anticipación, pues eso causa desconcierto en la población en general. Me llamo Luis Alberto Villeda. Me dedico al comercio. Yo quiero pensar que sería muy apropiado despejar las zonas de afuera de los edificios y que luego a veces dejan sus carros o estacionados en puntos donde pudiera salvarte la vida. Mi nombre es Jael Hernández. Soy contador público y propondría que capacitaran mejor a los brigadistas en las oficinas. Es muy deficiente. Los pobres luego no saben qué hacer. Y me doy cuenta que solamente se ponen el chaleco en el día del simulacro. Y cuando necesitamos de verdad su ayuda en un evento, no saben qué hacer. Piensa rápido. Bueno, por única ocasión voy a hacer una excepción a empezar esta sección para preguntarles cómo les fue primero que nada en el simulacro. Ya escuchábamos algunas experiencias y evaluaciones. Si quieren, en el mismo orden, abrimos con esa. ¿Cómo te fue, doctora, en el simulacro? Bueno, pues para mí fue interesante porque yo estaba en el metro cuando ocurrió ahora. Para empezar, creo que muchos de nosotros todavía nos sale la lagrimita y la temblorina cuando escuchamos la alerta sísmica. Entonces creo que esa es una experiencia que todos tenemos que pasar. Pero en general vi una buena respuesta en el metro, en el metrobús. La gente está muy consciente y muchos de ellos justamente pasaron ese minuto recordando lo que había sucedido hace siete años y en el 85. Entonces creo que la respuesta de la gente que yo vi fue muy positiva. Alejandro. Pues yo también me agarraron el metro. Justamente veía que la gente un poquito se puso tensa en el vagón donde yo iba. Pero un poquito, en mi caso sí vi un poquito de desconocimiento porque como estaban esperando también la alerta por medio celular, como que estaban pensando o viendo sobre eso. Pero en general, comparto la misma idea de la doctora, que sí había un... La gente estaba consciente y a lo mejor pensando lo que había pasado lo mismo hace siete años y pues había mucha gente mayor también y pues obviamente vivió en el 85. La verdad es algo palpable todavía. Georgina. Yo estaba aquí a una calle en la esplanada de Miguel Hidalgo, de la alcaldía Miguel Hidalgo. La verdad muy bien organizados. Nosotros bajaron como mil trabajadores así en filas por áreas, ¿no? Y tienen una cosa interesante que es que en caso de sismo tienen comunicación en tiempo real con las unidades habitacionales, que son como 150, y con los endys, ¿no? Y eso pues es súper importante si nos vuelve a pasar algo como el 2017, ¿no? Y creo que estamos... Exactamente. Entonces toquemos madera, por favor. Y creo que estamos a años luz del 85. A mí me tocó el 85 estando en la primaria y la locura, el estrés, la gente no sabía qué hacer. Entonces creo que sí hemos evolucionado mucho en eso, ¿no? La qué hacer, ¿no? Gracias, Triples, a ti porque sabemos en un día como el 19 de septiembre sacar a alguien que trabaja en medios una hora de su chamba es muy complicado, así que muchísimas gracias. Y ahora sí, las preguntas que planteamos para hoy son un montón. Ojalá nos dé tiempo y si no, haremos una emisión punto dos. La primera pregunta que quisiéramos hacerles es, ¿en qué porcentaje los desastres por sismos, evidentemente, específicamente, son culpa de la naturaleza y qué porcentaje tiene un factor humano? Si quieren, nos vamos en ese orden. Doctora Nachely Ruiz, ¿qué contestarías? Bueno, obviamente el factor físico juega mucho porque también dependiendo del tipo de onda y de dónde está el epicentro hay muchos factores que considerar, pero los desastres en sí mismos no son producto del fenómeno. O sea, el fenómeno es un factor. En realidad tiene que ver la mala construcción, tiene que ver la exposición, tiene que ver la forma en la que nosotros construimos el territorio. Entonces, técnicamente, el desastre es un fenómeno humano con un factor físico. Más o menos así se conoce. Entonces, pues en ese sentido, ningún desastre es natural, ¿no? Nosotros hemos hecho mucho énfasis en que desterremos un poco esa idea del desastre natural y hablemos del desastre como un fenómeno social que puede prevenirse. Alejandro Salazar. Pues compartiré la misma idea que dijo la doctora. La verdad es que la situación es que entendamos que los fenómenos no son naturales. Entender que los fenómenos en que sea en esta cuestión de que los sismos siguen ocurriendo. En México no hay una estimación clara sobre cómo está la relación de los... Si hay sismos relacionados con el aspecto humano y con el aspecto geológico. Sabemos que el 99% son aspectos geológicos, pero no se sabe todavía un número clave que vaya a ver con esta relación de cuál es lo que nos está afectando más, si es la parte humana o la parte geológica. Pero todavía falta mucho por investigar en ese aspecto. Georgina Olson, cerramos contigo. Ronda, ¿qué porcentaje es culpa de la naturaleza? ¿Cuál factor humano? Yo creo que el 2017 Ciudad de México es un ejemplo muy claro de que la gran mayoría o gran parte de los edificios que se cayeron se podía haber prevenido. Y tenemos tres ejemplos clarísimos. Refsaben, se construyó una casa arriba de la escuela. Lo sabían los funcionarios de la alcaldía Tlalpan. Y ahí tenemos 26 pérdidas humanas. Una de las grandes tragedias se pudo haber evitado. Tenemos otro caso, que es el caso del TEC de Monterrey, los puentes del TEC. Lo comentaremos más adelante, pero nosotros lo comentamos en un libro que hubo un alumno, el ingeniero Serrano, Leonardo Serrano, que 25 años antes les dijo, tenemos un puente, ese puente tiene un problema de construcción. Y el rector le dijo, ¿cómo sabes? Bueno, es que mi papá es este arquitecto. Él hizo este tema forense en el 85, lo contrataron para hacer. Y conozco un poco el tema, ¿no? Y el papá fue a verlo y le dijo, sí, efectivamente está mal colocado ese puente. Entonces, creo que tenemos que hacer, hay un tema de corrupción, ¿no? En problemas de construcción que se permite hacerlo mal. Y hay un problema de no escuchar a los mismos habitantes de las construcciones. Pues en ese mismo sentido, solo para ampliar y no obviar el tema tan fundamental que ponen sobre la mesa, ¿cómo juega, pues sí la corrupción, pero también la negligencia? O no sé si la negligencia puede hacer corrupción, ¿no? Pero, ¿cómo juegan estos factores en un desastre o en una tragedia? Juegan mucho porque ahorita la Ciudad de México tiene un reglamento de construcciones de súper primer nivel mundial. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Nuestro reglamento de construcciones y la ingeniería mexicana en general es muy buena, pero tenemos muchísimos problemas de implementación. Tenemos muchas limitaciones para revisar que la norma efectivamente se cumpla y también hay un defecto, digamos, social del reglamento que es que se enfoca sobre todo en construcciones de cierto nivel para arriba. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de casas unifamiliares o de construcciones pequeñas o incluso de construcciones más antiguas, no tenemos todavía manera de hacer que se cumpla ese reglamento, ¿no? Y apenas en estos mesesitos acaban de aprobar una norma para poder reforzar de construcciones existentes que ya están muy viejitas, que ya están llegando al final de su vida útil. Entonces, eso, o sea, esa tardanza y esa falta de información es negligencia y creo que hay que decirlo con todas las palabras, ¿no? Al ratito te preguntamos cómo saber la vida útil, porque siempre dejas ahí como pistas importantes. Pero, bueno, ¿cómo juegan la corrupción y la negligencia, Alejandro? Pues es crucial, la verdad. En México, lamentablemente, aunque tengamos estándares de seguridad, bueno, estándares de calidad y de reglamentos muy, muy buenos a nivel mundial creados por japoneses y a lo largo del... todo el siglo XX fueron mejorando. La verdad, la cuestión del ingenio corrupto, porque también aquí vamos a hablar sobre tanto el contratista como el que está haciendo el edificio, también es el problema de que se quieren robar el material, ponen baja calidad en los materiales y aunque está toda la ley, no se cumple. Y eso en todos los niveles, ¿eh? Desde una escuela, una casa unifamiliar, hasta edificios ultramodernos, luego esta parte de la corrupción se extiende a todos los niveles, se roban material. Entonces, es parte crucial de cómo la negligencia mata y yo siempre he dicho, o sea, la verdad, la parte de la corrupción mata y en México es muy, muy palpable. Georgina. Y otra vez, ponía un ejemplo concreto, por ejemplo, Álvaro Obregón 286, sabemos que ahí también murieron más de 40 personas y hacían una investigación sobre ese tema, nos encontramos con que había un oficio del 96, donde dependencias del mismo gobierno de la Ciudad de México, bueno, entonces Distrito Federal, habían señalado que tenía problemas estructurales, ¿no? Entonces, las autoridades ya lo sabían, pero imagínense de 96 hasta el 2017. Es decir, como bien mencionaban, efectivamente la corrupción y la negligencia nos está costando vidas en México y muy concretamente en la Ciudad de México en el tema de construcción. Entonces, como decía la doctora Anasheli, tenemos una ley ejemplar, pero ahora hay que aplicarla, ¿no? ¿Quién está más en peligro, bueno, en riesgo, porque allá aprendí que no es lo mismo peligro que riesgo, al ratito lo explicamos. ¿Quién está más en riesgo ante los sismos y si esto puede cambiar? Porque cuando yo era niña había como ciertas colonias clave, ¿no? Que decías, bueno, ahí es más peligroso y ahora la verdad es que ya no se siente tan focalizado. Doctora Anasheli. Bueno, el mayor peligro es en la zona del lago, lo que era la zona del lago y la zona de transición del lago, es decir, donde estaba la orillita del lago, ¿no? En esa zona, pues que es una parte muy, muy grande, desafortunadamente, de la ciudad, pues hay condiciones de suelo que aumentan, que son como, digamos, la caja de resonancia de las guitarras o de los violines, ¿no? Es como si llegara el sonido y se amplificara y, pues, aquí llegan las ondas sísmicas y se amplifican. Entonces, a eso hay que añadir que si tú tienes una edificación que se construyó después del reglamento del 2004, tu riesgo disminuye sustancialmente, si es que se cumplieron las normas, ¿verdad? Y, digamos, donde hay un mayor riesgo es en las edificaciones que tienen más antigüedad, que no siguieron ninguna norma o que se hicieron con normas anteriores al 85 y que están en la zona del lago. Eso, digamos, es la combinación de lo que llamamos la vulnerabilidad estructural con la amenaza sísmica. Ok. Ahí podríamos agregar la parte de la que hablábamos de si se activa o por qué se dice que de repente se activa una falla, hay un traslado de riesgo, además de todo esto de las construcciones. Alejandro, ¿qué les habla? Pues, mira, recordemos que la Ciudad de México en general, o sea, como dice la doctora, o sea, entender que todo este valle gigantesco, pues, tiene unos principios físicos bien curiosos a nivel mundial. O sea, llega a los sismos lejanos y se mantienen. Es como una botella, se puede decir, o una tinaja que se está vibrando más del tiempo que es normalmente el sismo. O sea, el sismo, por ejemplo, en la zona de Cuernavaca, en la zona de Toluca, puede durar 20 segundos. Aquí puede dar un minuto. Entonces, aquí hay una amplificación, pero también en las zonas serranas, que es lo que ha tenido los últimos problemas los últimos años, es de que se han metido en barrancas. Y luego, obviamente, viene un deslizamiento causado por los mismos sismos y la carga de material que están en esas zonas. Entonces, la Ciudad de México en general tiene fallas activas en toda la zona. O sea, cruzan como si fuera una rejilla. Y la verdad es que en muchos casos, aunque se tienen varia información de 50 años de investigación, sabemos de que hay alrededor de 50 fallas, medidas, se puede decir, pero no se sabe si están activas o no. Entonces, se necesita mucha investigación geológica y geofísica en la zona. Cerramos contigo, Georgina Olsen. Después del 85 pensábamos que las zonas de riesgo eran muy específicas. El centro de la Ciudad de México, la Condesa, la Roma, porque ahí vimos grandes derrumbes. Y en el 2017 nos enseñó que no. Es decir, hubo grandes sorpresas para muchos, porque fue un sismo de características diferentes, como Tlahuac, como Coapa, que se cayeron y se cuarteran muchos edificios. Y Tlahuac, muy complejo por todas las fallas que atraviesan casas. Es más, mucha gente ya la movieron de allí, porque hay lugares donde se determinó que la gente ya no puede vivir. Y hay otras zonas donde sí se pudo reconstruir. Pero una de las grandes enseñanzas del 2017 es que quizás hay muchas más zonas de riesgo de las que teníamos conciencia. Entonces, todos tenemos que estar listos ante un sismo. Y el tema de respetar las reglas de la construcción. Pues de ahí me agarro para preguntarles. ¿Vivimos en una ciudad más segura que en el 85, que en el 2017? ¿Sí, no? ¿O por qué, doctora? Sí, sin duda. Vivimos en una zona, bueno, con una vulnerabilidad estructural, pues que por lo menos es más consciente. Hay mucha más conciencia de que está el problema. Yo creo que el gran problema que tenemos nosotros es que tenemos que invertir en la prevención y en la seguridad de las construcciones, y eso es muy caro. Y creo que a la ciudad le ha hecho mucha falta tener un presupuesto preventivo en materia habitacional que realmente se tome en serio esto y que vaya más de la pintura antisísmica, más allá, ¿no? Porque realmente necesitamos, pues, ese diagnóstico que se conoce a nivel académico, pero realmente necesitamos un programa que, por ejemplo, ponga prioridades y que te digo, oye, mira, pues aquí hay X cantidad que está en peligro real de desplomarse, ¿no? En caso de sismo, y pues vamos a diseñar un mecanismo o varios mecanismos financieros para ver cómo le hacemos, ¿no? En ese sentido, creo que, pues, eso sí hace falta, aunque sin duda hay mucha más conciencia y los códigos de construcción son mucho, mucho mejores que lo que teníamos en esa época. Alejandro. Claro, o sea, comparto la misma idea. La verdad es que sí, sí, es una ciudad completamente diferente. Los sistemas deconstructivos después del 85 cambiaron completamente. Los reglamentos de construcción cambiaron completamente. Claro, obviamente tenemos el ejemplo del 2017. Se pusieron a prueba, por suerte no hubo más, porque pudo haber, o sea, si hubiéramos seguido con los estándares de los años 70 y no hubiéramos aprendido nada desde los 80, olvídate, o sea, ha habido peor. O sea, la situación del 2007 hubiera sido mucho peor en la Ciudad de México. La verdad, hubo una buena respuesta de parte de buenos ingenieros, buena infraestructura en ese momento. Los 25 años que se habían, bueno, los 20 años que habían pasado después del 85, la verdad, dieron su fruto. Claro, obviamente se dio a relucir también que hay corrupción, que seguimos con esta cuestión de malas prácticas en términos constructivos, pero en general, si yo me siento, bueno, he visto lo que se manejaba en el 57, en el 85, cómo ha mejorado bastante y estamos en una ciudad más segura, claro, más informada y que tenemos más el entender de que tenemos que ver cualquier anomalía en nuestra estructura, que eso es lo importante. Georgina, ¿vivimos en una ciudad más segura que en el 85 de 2017? Yo creo que sí, pero como ya mencionaba, el tema del mantenimiento no le estamos dando la importancia que tiene, es decir, hay muchísimos edificios y casas que no se les ha dado el mantenimiento durante estos años y yo creo que se tiene que tomar en serio y sobre todo ahorita para, por ejemplo, Clara Brugada, que empieza su nueva administración ya en unos días. Esta nueva administración yo creo que tiene que hacer un censo completo de toda la ciudad, porque todavía vemos en los diarios muchas historias de gente que dice mi edificio está dañado, no lo quisieron poner en el censo para la reconstrucción, tengo miedo de vivir aquí, pero no tengo a dónde irme a vivir, entonces hay que tomárselo en serio, porque yo creo que si hay focos rojos en la ciudad y la autoridad no lo está tomando con la suficiente seriedad. Justamente, y esta pregunta va un poco dirigida a ti, porque hemos hablado muchas veces justamente de cómo reconstruir mejor, y eso implica una visión también y una participación de las personas damnificadas. ¿Cuánto participan en la toma de decisiones las personas damnificadas históricamente en nuestro país? Pues muchísimo, muchísimo, porque por ejemplo en el 85 fueron realmente los movimientos damnificados los que dieron la pauta, ¿no?, para poder diseñar el programa de renovación habitacional y todo este tipo de cosas, y es que es inevitable, o sea, finalmente te quedas sin casa, ¿no? Entonces es imposible que tú no te involucres en ver dónde vas a vivir, cómo vas a vivir, cómo van a intervenir. Claro, ahí el problema es que, digamos que un efecto secundario de todo este mejora en el reglamento es que ahora es increíblemente más complejo intervenir una construcción, porque ustedes imagínense, tienes construcción vertical, tienes pues unas instalaciones hidrosanitarias súper distintas, unas instalaciones eléctricas distintas, una cimentación distinta, cosas técnicas del factor sísmico, y pues eso se vuelve muy complicado para las personas de manejar, o sea, la curva de aprendizaje es un poco brutal. Sin duda hay mucha participación, pero también hay mucha burocratización y mucha, digamos, exclusión cuando tú no eres una persona técnica porque te dejas de entender qué pasa, ¿no? Y creo que eso es muy victimizante cuando no entiendes qué pasa y necesitas saber y necesitas poder resolver tu vida. Alejandro, ¿cuánto han participado y deben participar las personas damnificadas? Pues mira, la verdad, lo que he visto personalmente es que sí, actúan, o sea, todas las personas, yo te lo vi en la justa, perdón, justamente en la situación que ha vivido Miss Cuac con estos micro sismos, que es lo más palpable que he tenido en los últimos meses, es que sí, la gente se está movilizando, trata de buscar la solución para sus estructuras. El problema es justamente lo que comentaba la doctora, es que hay una curva de aprendizaje y de repente si tú llegas y digo, quiero resanar mi casa, no puedes porque tienes que seguir ciertos reglamentos y oh, sorpresa, también estás dentro de un área, no sé, es patrimonio cultural, el edificio ya tiene 60 años, no está con las materiales, tienes que seguir ciertos estándares que Lina no te va a dejar hacerlo, entonces es complicado. Y la verdad, pero sí, hay una participación ciudadana increíble, y eso es lo importante, que no se limite, solamente que siempre debe estar en la mano con un especialista también. Ok, Georgina. Yo admiro muchísimo a los damnificados, ¿no? A lo largo de estos años en todos los reportajes, la verdad es que tienen un gran mérito porque presionaron durísimo a la Comisión de la Reconstrucción y la CEDU y a todo el mundo para que los reconstruyeran bien. Como decía Nacheli, no es nada fácil, pero hay algunas vecinas que se volvieron expertas, ¿no? En reconstrucción y cómo tienen que ser los cimientos y a ella nadie les engañaba, no, 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 a ver, a mí díganme bien y esto hay que hacerlo así. Hay gente que se volvió experta en estos siete años y lograron que les reconstruyeran bien, ¿no? Eso es increíble. La parte que preocupa es que en la Comisión de Reconstrucción los dejó hacerlo, pero ves que pasaron un paquete como de 3 mil casas de reconstrucción al INVI, el INVI no los está dejando, por los testimonios que yo he podido recabar, o estar limitando esa parte, les cambiaron totalmente los proyectos de reconstrucción y ahí hay problemas, ¿no? Porque es muy importante la participación de la gente, de los damnificados. ¿En algún momento vamos a tener suficiente información, ahora sí, para hablar de tendencias? Por ahí leí alguna vez, hace no mucho, que la inteligencia artificial puede procesar información a una velocidad que quizá nosotras y nosotros no lo hemos logrado y eso podría implicar ahora sí la predicción de un sismo. ¿Qué hay de esto? Bueno, con lo que se sabe hasta ahora, predecir, predecir el momento y las intensidades de cómo se va a manifestar no es posible. Lo que sí nos puede ayudar la inteligencia artificial es a tener mejores respuestas para cuando eso ocurra hacia el momento que sea. Te doy un ejemplo. Hay un estudio en el cual están usando inteligencia artificial para, digamos, hacer como caminatas virtuales en Google Maps, ¿no? Donde se ponen a ver justamente qué construcciones tienen algo que los ingenieros le llaman patologías, ¿no? La más conocida de las cuales es que están las plantas bajas débiles, ¿no? Los edificios estos que están en patitas delgaditas, en columnitas chiquitas, bueno, delgaditas. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es un poco como echarse una caminata a ver cuántos de esos edificios hay, junto con otras características, y tratar de hacer un modelo de realmente cuáles son los edificios con mayor vulnerabilidad estructural. Entonces, la inteligencia artificial en realidad la tenemos que pensar menos en función de que me digan cuándo va a temblar y más en función de cómo puedo hacerme de la información que necesito para poder responder apropiadamente y de manera preventiva y con, digamos, mejores inversiones públicas y menos costos humanos, en fin, ¿no? Para eso serviría. Pues, mira, yo, como comentaban, la cuestión es de que en este momento no podemos. O sea, todavía no. Posiblemente, o sea, ahí sí me atrevo a meter un poco las manos al fuego, al final del siglo. O sea, al final del siglo, o sea, pero ya será como un tipo de predicción como el estado del tiempo. O sea, ya decía, bueno, posiblemente. O sea, hoy hay 80% de probabilidad de que siempre. Sí, pero en ciertas zonas, porque recordemos de que, obviamente, en geología, pues, todo es súper complicado. Afectan tantas variables, miles de variables, cómo se cristalizó la roca, qué edad tiene, si está hidratada, si no, el peso. O sea, un montón de cosas. Entonces, el problema afecta en todos estos factores y depende, y aunque no lo creas, en estos momentos están ya haciendo algunas investigaciones, por ejemplo, en la zona en China, en algunas fallas laterales. O sea, están moviendo lateralmente, no están levantándose y cayendo, están moviéndose lateralmente. Y están haciendo experimentos, por ejemplo, también la falla de San Andrés, que justamente ya están dando algunos indicios de que posiblemente, en un futuro no muy lejano, o sea, a lo mejor, a mediados del siglo, ya estemos viendo algunas estimaciones para acercarnos a eso. Pero todavía que tengamos así, posiblemente va a haber un sismo de tal magnitud. No, o sea, al final del siglo. Georgina, sabemos que también es una zona súper sísmica. En agosto hubo un temblor de 7.1, el 13 de agosto, y los expertos se aventuraron a decir que en pocos días iba a haber un mega terremoto y que se preparara. Entonces, la gente canceló las reservaciones que tenían de hotel y de avión y todo. Pasaron dos días, vieron el pánico, se dieron cuenta que en realidad no tenían los elementos y dijeron, no, perdón, se cancela. Ay, no, pero lo que han dicho los japoneses, y vamos a ver si le atinan o no, es que en los próximos 30 años hay un 70% de posibilidad de que haya un mega sismo y que podrían morir 300.000 personas. Ojalá que no suceda, pero se han aventurado a decir eso. Como decían a Shelly y Alejandro, efectivamente ahorita, al día de hoy, no existe todavía una herramienta con la capacidad de predecir una fecha exacta de un sismo. Ok, para cerrar ya este primer bloque, un poco con otro tono, ¿cuál es su mito favorito sobre los sismos? O bueno, su fake news favorita sobre los sismos. Bueno, a mí una de las cosas que me parece súper chistosa es esta idea de que el 19 va a temblar. Oye, es que ahí está listo. Pero es que es súper curioso, o sea, porque tienes incluso gente que dice, yo no voy a ir a trabajar ese día porque... No, no, o sea, eso es totalmente un mito, ¿no? O sea, creo que es un mito que se puede comprender en cuanto a que, pues, en nuestra experiencia, digamos, directa, pues sí, obviamente ha habido dos y quizás tres, ¿verdad? Sí. Y probablemente para nosotros tenga cierta lógica, ¿no? Pero cuando uno ve los estudios de peligro sísmico y eso, la verdad es que no tiene absolutamente ningún fundamento. Es un mito, es una creencia socialmente aceptada, pero pues, bueno, es curioso, ¿no? Cómo hay tantos memes, nosotros hacemos muchos análisis, por ejemplo, de cómo se está volviendo un tema de cultura popular, incluso, ¿no? Hasta Bob Esponja y hasta Chems tienen sus memes. Es curioso eso, pero es un mito. Seguramente las panaderías venden hoy bolillos. Exacto. Nadie, ¿no? Sí, ese término de septiembre, la verdad es que... ¿Esa qué tal? Sí, la verdad es que a mí me sorprende, o sea, también tengo esta cuestión de que... Esto fue de los últimos siete años, y justamente fue lo del 19 de septiembre del 2007, de ahí nació. O sea, no tiembla más en septiembre. No, no tiembla más en septiembre, o sea, las estadísticas de los... Bueno, con la información que tiene el Servicio Sismológico Nacional, obviamente todo el día tiembla, bueno, en toda la parte del país, seguramente en algún lugar de Baja California o en algún lugar de Chiapas, en estos momentos hay pequeños sismos de cuatro, de tres, o sea, las fallas se siguen moviendo en todo México y en todo el mundo. Pero, pues bueno, lamentablemente la parte estadística es como aquellas personas que ganan la lotería dos o tres veces. ¿Qué puede pasar? Sí, pero... La única vez que pasó en este país tengo sus fechas muy serias, pero... Pero, pues aquí esta cuestión, pues ya se está haciendo cuestiones, cultura popular, ¿no? Y, pues tenemos, bueno, se tiene que entender esto como que ya es parte casi, casi como que estamos esperando el Día de Muertos o algún sismo importante en México, y eso nada más pasa en el centro del país, porque en el norte es otra historia. Bueno, es verdad. Sí. Georgina, ¿cuál es tu mito favorito? Yo, ahorita que me he preguntado, estaba acordando de una amiga que, literal, Elena, dice, cuando a mí me duele la cabeza, tengan cuidado, porque de verdad, de verdad, pasan unos días y tiemblan, ya no, Elena, me estás cotorreando, ¿no? De verdad, me dice, sí. Además, mi mamá es igual. Cuando empieza, o sea, cuando tiene dolores de cabeza, muy fuerte. Ay, pobre, ¿quieres contabilidad? Es una gran probabilidad. Entonces tú dices, a lo mejor no está tan descabellado, ¿no? O sea, bueno, ellas tienen la experiencia en su persona, pero que, por ejemplo, el tema este es que los perros, sí, ¿no? Pueden ladrar antes del sismo. Ah, sí, ¿eso es cierto? No, no es cierto. ¿No? No, no, no. ¿O los pájaros? Entonces dices, bueno, a lo mejor habría que, claro, ustedes como científicos, investigarlo más y ver si hay alguna correlación, ¿no? Entre la sensibilidad que puedan tener los animales o algunos humanos, ¿no? Con respecto a esto, es un tema que queda ahí para la investigación. A ver, no me odien. Esto de que si mucha gente salta al mismo tiempo en alguna zona, o sea, que se coordinara, no sé, digo, la típica es china, ¿no? Así, pero un lugar muy poblado. ¿Podría generarse de alguna manera un sismo? No. O sea, no hay manera de que la humanidad provoque más que con corrupción, negligencia, un sismo. O explosiones nucleares. ¿Y eso? Sí, eso sí. Ah, o la falta de agua, por ejemplo. ¿Fraking? ¿Fraking también? Sí, ¿fraking sí? O sea, ¿fraking sí generaría un sismo? Pequeño, pero sí. Sí, sismos grandes no. O sea, para mover esas energías de seis ya de magnitud, no, esas son energías increíblemente grandes. O sea, el ser humano todavía no tiene, ni todas las, haciendo explosión todas las bombas nucleares, no puede generar sismos más de ocho. Y el tema del agua en el subsuelo, ¿sí hay escasez de agua, por ejemplo? ¿Eso sí puede generar? Puede agravar algunas de las manifestaciones. Y, de hecho, la extracción de agua, el efecto que tiene no es que genera sismos, sino que cambia la forma en la que el suelo responde. Entonces, si tenemos suelos muy, muy, muy compactados, eso puede hacer que eventualmente los edificios más chicos tengan respuestas sísmicas más negativas que antes tenían solo los edificios un poquito más altos, ¿no? Porque cambia la forma en la que vibra la construcción, pero no genera un sismo. Más bien, cambia la forma en la que responde la construcción. Salvo que tengan algo más que agregar, que dicen en cabina que no es terapia, que tiene una pausa. No, 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 está bien, no está perfecto. Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta seguimos platicando sobre sismos, ocuparse, no preocuparse, con la doctora Anachely Ruiz Rivera, con Alejandro Salazar Méndez y Georgina Olson Jiménez. Volvemos. En un momento volvemos con Brújula Chilanga, por Radio Chilango, 105.3. En un momento volvemos. En septiembre estamos hablando, obviamente, sobre sismos, pero sobre ocuparse y no preocuparse. Estamos platicando con varias personas especialistas. Hoy invitamos a cabina a la doctora Anachely Ruiz Rivera y es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. Otra vez. Gracias, doctora. Gracias. Alejandro Salazar Méndez es ingeniero geólogo del IPN. Bienvenido también una vez más. Y Georgina Olson Jiménez, colega periodista en Excelsior y Grupo Imagen. Muchas gracias. Muchas gracias. Por esta conversación. Bueno, pues ya tocamos por encimita algunos de los temas que involucran la conversación que estamos teniendo Chilangas y Chilangos hoy. Quisiera ahora hablar sobre protección civil. Un poco porque ojé el documento que me mandaste ayer, Anachely, estaría padrísimo que nos comentes al respecto. Pero también porque es verdad que creo que mucha gente de mi generación, quizá de la suya, lo entiende como algo reactivo, ¿no? Como protección civil entra cuando pasó algo y no como una cultura entera de prevención. Entonces, primero, si les parece, pongamos esto sobre la mesa ya sin turnos ni tiempos. El tema de protección civil, ¿cómo estamos ahí? Bueno, la protección civil ha cambiado mucho en los últimos años y ahora está insertada más en una idea que abarca más cosas, como ya comentamos, que es la gestión integral de los riesgos de desastre. La protección civil es parte de la gestión integral de riesgos de desastre, pero no es la única parte. Por ejemplo, todo lo que hablábamos acerca de los edificios, de cómo teníamos que intervenir los edificios para que pudieran tener mejor respuesta sísmica, o por ejemplo, todo esto de lo que pasa durante los siete o diez años después de la reconstrucción que no termina, digamos que ahí ya no está protección civil, ¿no? Eso es una tarea de otros agentes, por ejemplo, de la gente que hace ordenamiento del territorio o planeación urbana, en el primer caso. Y en el segundo caso, fíjense que lo chistoso es que no hay una agencia más allá de una comisión de reconstrucción hecha ad hoc que se pueda abocar a atender a las personas que tienen secuelas físicas, emocionales y económicas durante más allá de un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, la idea de la gestión de riesgos es desde los que hacen los análisis en las universidades e institutos de investigación hasta los psicólogos de trauma que trabajan con las víctimas después de una pérdida tan grande y que le ayudan a procesar su duelo y a entender qué le pasó y pues a asegurarse de que esas personas finalmente puedan recuperar la dignidad de su vida después de un desastre, ¿no? Entonces, ese proceso implica muchas personas y muchas agencias coordinadas de manera común pensando en cómo poder reducir esos impactos de los desastres. Entonces, protección civil es muy importante porque entra en el momento de la preparación y de la respuesta y obviamente una buena respuesta en el momento de emergencia pues también te ayuda muchísimo, ¿no? A entender, bueno, primero pues a rescatar en caso de que haya ciertos colapsos o así, pero por ejemplo la idea obviamente es que no haya colapsos. Claro. ¿No? O sea, que tengas cuerpos especializados en los casos en los que de veras ya no hubo nada de lo que pudieras hacer, pero que tuvieras todo un conjunto de herramientas para que esos colapsos no lleguen. Hay herramientas financieras. ¿En la Ciudad de México donde de plano sientes que ya no hay manera de prevenir un colapso? Pues más bien allí el problema es que, y eso ahí por ejemplo también incluso entran economistas. Un ingeniero puede hacer una evaluación de daños y decirte, oye mira, tu edificio está en esta condición, tiene tal problema o cuando ya pasó el sismo te puedes decir, mira, sí, aquí se ve un daño, ya pasó, ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero a veces ha pasado que ese es un tema bien interesante de nuestro código de construcciones. Ahorita está diseñado para que los edificios no colapsen, pero donde puede haber muchos daños en los, lo que le llamamos los elementos no estructurales, o sea, los muros de mampostería, las tuberías, las escaleras, o sea, puede, todo eso puede dañarse y si queda inhabitable, es igual de costoso volverlo a hacer que repararlo. Y eso es una de las cosas que le pasaron a la comisión de reconstrucción, que no hicieron un análisis costo-beneficio de realmente qué le convenía a los edificios, si más bien volverlos a hacer, reubicar o sí, digamos, reconstruir. Y entonces eso implica pues que mucha gente pasó, digamos, una experiencia innecesaria de muchos años sin poder habitar sus edificios porque no hubo un análisis de costo-beneficio. Entonces, bueno, eso para, digamos, volviendo a la pregunta, eso no lo hace Protección Civil. Protección Civil te puede ayudar a hacer una adecuada gestión de la emergencia. Hay cuerpos especializados con técnicas muy precisas para poder hacer salvamento urbano, para poder resguardar la seguridad en un momento de emergencia. Pero todo eso lo tenemos que hacer en momentos separados y con una política integral que nos ayude a ponernos de acuerdos todos, economistas, ingenieros, geólogos, científicos, todo. Eso es lo que nos falta. Ahí es donde tenemos que incidir y ahí es donde le decimos a los congresos, congresos, pónense las pilas, porque necesitamos una ley general de gestión integral de riesgos de desastre. Me parece súper importante lo que acabas de decir, porque tuvimos problemas muy, muy graves emocionales, médicos, en los damnificados, que fue consecuencia de la mala planeación y la mala ejecución por parte de diferentes dependencias. Definitivamente creo que hace falta esa ley y una dependencia, no sé si sea la Comisión de Reconstrucción o otra dependencia. La administración Sheinbaum tuvo la gran tentación de desaparecerla, se decía que la querían desaparecer. Al final sobrevive, ahora va a pasar a ser parte de ese dubi. Pero yo te pongo dos ejemplos muy claros. Cuando yo estuve haciendo reportajes en Tlahuac, las señoras estaban muy preocupadas porque los adolescentes estaban súper deprimidos después del sismo, porque tú caminabas por Tlahuac y eso era una tierra, es un lugar como de guerra. O sea, muchas calles atravesadas por las fallas, casas que se perdieron, muchos chavitos que no sabían a dónde vamos a ir a vivir, qué pasó, ¿no? Otras muchas historias de gente que el dinero que le dieron para pagar la renta mientras reconstruían, pues no les alcanzaba para vivir en la Ciudad de México. Entonces hay muchas historias, sobre todo de adultos mayores, que hicieron. Se fueron con la familia a Tlaxcala, a Querétaro, a diferentes ciudades, y también eso generó problemas. Y en muchas entrevistas es un factor común que, bueno, a ver, a lo mejor no se ha demostrado científicamente, pero muchas, sobre todo las mujeres me decían, mira, mi edificio era de muchos adultos mayores y ya varios se murieron. Se murieron y dicen, se les agravaron enfermedades. Es de cuenta, alguien que tenía cáncer, alguien que tenía diabetes, etc. Y me decían, es que yo he visto cómo se le ha ido agravando la enfermedad y hay un factor emocional de la angustia, no saber si te van a reconstruir o no, o va a ser en un año o en tres, y hay gente que ahorita no le han terminado de reconstruir. Entonces sí que hubo, sí que la Ciudad de México y los damnificados tienen una carga emocional, y quizás no han recibido un apoyo psicológico importante. Porque además es un grupo social que resistió, yo los admiro muchísimo, porque lucharon contra viento y marea, lograron que les reconstruyeran, pero ellos necesitan atención médica y psicológica, porque estos siete años han sido súper desgastantes. Perdón que tome el turno de Alejandro, solo para redondear esta idea, nosotros hicimos una estimación, más o menos salieron de la Ciudad de México 16 mil damnificados. No juegues, muchísimas. Directamente asociado con 2017, porque eso sale en una pregunta sensual nueva que tuvimos oportunidad de analizar para el 2020. Entonces esas personas no sabemos si van a regresar, ¿no? Son desplazados del cifro. Exacto, son desplazados del cifro. Impresionante, impresionante cifro. Y el otro tema de lo que mencionaba, Georgina, es que tampoco tenemos estudios de epidemiología. O sea, esto que dice ella de la gente que fue muriendo es totalmente real. En otros países, cuando ocurren desastres, tú te puedes encontrar estudios donde te dice, oye, mira, como resultado de este desastre, a la, digamos, a la mortalidad normal, se le agregaron tal cantidad, eso se llama mortalidad en exceso. O sea, gente que murió, digamos, en el mediano plazo, a consecuencia de los impactos psicológicos y de salud que tuvieron a raíz del desastre. Y raro, porque en la pandemia sí se midió, pero no en el sismo. Se midió de formas distintas, indirectas. Acá no tenemos un solo estudio que nos hable de mortalidad en exceso asociado al sismo. Entonces, esto, por ejemplo, es un llamado a los médicos, a los epidemiólogos, la Secretaría de Salud, para que también tengan un protocolo de otros desastres. Porque hay ciertos protocolos para ciertos desastres. Las inundaciones, por ejemplo, pues como se crean muchos mosquitos, hay muchos protocolos que te pueden medir cuántas enfermedades infecciosas se dieron después de la inundación. Pero de los sismos no tenemos protocolos de evaluación de salud desde esa perspectiva de epidemiología. Entonces, ese, por ejemplo, es un buen campo de investigación para el que todavía nos falta mucho. Y la verdad es que, por ejemplo, ahorita están tocando un tema muy interesante que yo no lo había visto. Al final, uno ve el fenómeno y dice, bueno, está temblando. Hay un volcán. Hay un deslizamiento. Y sinceramente, luego, uno desde esta rama como que lo ve muy fríamente. Ah, pues es un fenómeno, bla, bla, bla. Pero desde la parte social, que luego lo que nos falta a veces a los ingenieros, pues dices, bueno, ¿qué está pasando? Y lo viví justamente ahorita, no tanto con el 2017, sí fue un shock para mí, porque una cosa es haber vivido el sismo y otra cosa ver los efectos que vivió en la Condesa, en la Roma. Y para mí fue, o sea, ver un edificio partido a la mitad. O sea, una cosa es crecer, o sea, porque yo crecí con el sismo del 85, en sentido de, pues te cuentan la historia y todo eso, pero no lo vivimos, porque pues al final donde yo estaba viviendo en su momento, pues nadie experimentó nada de eso. El problema fue en el centro en su momento. Esta vez sí fue, en el 2017 sí lo vi y lo sentí, vi amigos que perdieron todo, amigos con el pasar de los años que fueron desplazados y no tienen casa. O sea, tuvieron que irse de la zona de Tlalpan, la zona de Coyoacán, y se fueron a Aguascalientes, a Sonos Potosí, y yo no quiero vivir otra vez esta cuestión. Y la verdad, bueno, a mí me sorprendió ahorita con lo de Miscoac, retomando esta cuestión, que la gente no podía dormir, ya se quería ir, hay una cuestión que se tendría que investigar justamente, es cómo la gente ahorita en esta cuestión de los sismos de Miscoac se está yendo de la zona y otras están llegando, y toda la gentrificación que estaba manejando o manejando en su momento desapareció. Entonces hay un problema ahí social, político, que no está muy claro todavía, se tiene que investigar. Y tengo en la mano unos amigos, más bien se volvieron mis amigos, que son psicólogos, y ellos la verdad me enseñaron a ver todos estos factores y cómo los sismos o estos fenómenos que tú dices, bueno, hay un evento, es un número, es una gráfica, pero en esta cuestión ya ve la parte social, sí es bien complicado y todo lo que afecta, gente que perdió su, bueno, ahí en Miscoac, gente que ha vivido 60 años en la zona y no se quieren ir y se están enfermando, como dice, y no, no saben, o sea, ¿qué está pasando? No lo sabemos. Déjame, además de tomar notas de esto que dicen, aprovechar la oportunidad para hablar un poco de Miscoac, porque como que también hay mucha desinformación, mucho ruido, ¿qué pasó en Miscoac? ¿Desde cuándo le pusimos atención a esa zona en el sentido de los micro sismos? ¿Efectivamente hay un mayor riesgo? ¿No lo hay? ¿Qué está pasando ahí con esta activación? ¿Es una palabra correcta? ¿Es una palabra correcta de la falla? ¿Quién quiera? Sí, 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 esta falla, o sea, esta estructura geológica ha estado ahí miles de años, o sea, una cosa es de que no le hayamos como prestado tanta atención, pero... Que ahora fuera el aire, me decías, es un error, porque había pistas. Sí, sí había pistas, o sea, Federico Mosa, uno de los grandes geólogos que hizo 36 mapas de la geología de la Ciudad de México en el 92, él ya publicaba una zona de debilidad, o sea, el río ya te está marcando, el río Miscoac nació de esa debilidad, o sea, la falla ha existido miles de años, se ha horadado ahí, el problema es que no sabíamos, pero ahora ya han hecho investigaciones, ya un poquito más detalladas, hasta han averiguado en hemerotecas, que sí, los sismos han existido, o sea, desde el 1908 hay registros en esta zona de que pudo haber eventos, y sí, hay una falla activa, sí, mide un kilómetro y medio de largo, o sea, se extiende por varias colonias, no solamente es Plateros, Miscoac, o sea, la misma gente me está diciendo, no es cierto, o sea, no mide eso, porque nosotros hemos tenido, o sea, la misma gente de ahí nos dice, es más larga o es más ancha, entonces, y geológicamente también, o sea, se nota en campo, pero la cuestión es de que se tiene que monitorear, y actualmente la UNAM ya está poniéndole manos al asunto, porque la verdad sí, la estructura está moviendo, no hemos visto todos los efectos, tanto en superficie como debajo, porque por ciertas líneas del metro, gasoductos pasan por ahí, y también es una zona de peligro, bueno, zona de riesgo, perdón, que está latente. Te vi con ganas de agregar algo, ¿quieres apuntar a lo de mi parte? Sí, bueno, es que ahí tenemos el tema de que la zona está profundamente urbanizada, entonces, los estudios geológicos tienen mucha complejidad allí, o sea, tienen que hacerse a través de ciertas técnicas, por ejemplo, cuando ves los suelos por satélite, porque tú no puedes hacer un estudio allí, porque ya hay construcción, entonces, lo que se sabe es, digamos, lo que conocen como inferido, ¿no? O sea, lo ves como por pistas secundarias que te van llevando a entender qué es lo que pasa, ¿no? Ok. Pero no puedes tampoco hacer, digamos, unos trabajos, digamos, lo que hace un geólogo normal en campo, en una montaña, porque ahí tienes personas viviendo, ¿no? O sea, ahorita en toda la ciudad ya no se pueden hacer este... Se pueden hacer, pero no son los estudios geológicos clásicos, son estudios de una especialidad que es la geología urbana, por cierto, que no es una disciplina, digamos, que tenga mucho caché entre... Entre los geólogos, sí, porque te cubrieron todo, o sea... Sí, y tienes que andar, digamos, persiguiendo pistas secundarias científicamente hablando, ¿no? Ok. Sí. Georgina, ¿tú has reporteado o podido reportear algo de esta zona de Miscuac? Fíjate que Miscuac no, o sea, me clave mucho en Tláhuac en otros temas, pero la verdad es que no. Es que recién tona también. Sí, 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 sí. Bueno, aprovechando esto y esto que ponías sobre la mesa, que me encanta, y además septiembre es justo un mes que Chilango le está dedicando al tema de gentrificación. En las conversaciones que hemos tenido en estos micrófonos, muchas personas de plenación, de en general la conversación de vivienda, nos dicen eso, bueno, ya no hay que expulsar gente de la ciudad, una alternativa es densificar ciertas zonas, vivienda, digamos, en vertical. A gente como mi mamá se le da ataque porque es como, no, 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 yo en la tierrita y no, nada de vertical. Legal. Preguntarles por eso, ¿cómo hacemos para que nos expulse a habitantes de la capital? Pero al mismo tiempo es verdad que no cabemos todas y todos en casas, ¿no? Pero es una zona sísmica. ¿Cómo tendríamos que estar hablando de este plan general de desarrollo o de ordenamiento territorial? Quien quiera. Bueno, tengo mucho que decir. Por favor. Miren, aquí hay un problema fundamental de entrada, ¿no? Que el valor del mercado inmobiliario no considera el tema del riesgo, ¿no? Cuando tú haces una evaluación. Bueno, claro, la roma no sería tan cara. Cuando tú haces una evaluación inmobiliaria, pues ves que si la localización y que si el número de niveles y quizás la antigüedad del edificio, pero si el edificio tuvo ya un historial de daño estructural, que tenga incluso un dictamen y todo, es tan difícil conseguir esos documentos, que nadie se toma la molestia de hacerlo y en el método que usan los bancos para poder determinar ese valor, no consideran en absoluto ningún factor de riesgo, ¿no? Ese es un problema fundacional y que casi nadie habla de eso, pero eso lo que genera es que no tengas incentivos para poder mejorar las construcciones y nada más literal tiene daños, le aplicas su capa de pinturita y la vuelves a poner en el mercado, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos los dictámenes a la vista, si tuviéramos un método a través del cual tenemos ciertos indicios de vulnerabilidad estructural y le quitas valor a la construcción como resultado de eso, como se lo quitas cuando la construcción es vieja, ¿eh? No es que esto sea raro. Cuando la construcción es vieja, definitivamente la nueva pues vale mucho más que la vieja, ¿no? O sea, bueno, pues es lo mismo. Si tú tienes un factor de riesgo estructural, tendría que valer menos y no lo tenemos. Por eso las zonas del centro de la ciudad no están considerando necesariamente este valor, incluso si ya tienen alteración de elementos estructurales como los típicos que le quitan la pared a la cocina para hacer una casa abierta, ¿no? Eso es un factor de riesgo altísimo. Quitarle un elemento estructural en un condominio, en una casa, y eso nadie lo considera en la evaluación. Entonces, el problema que tenemos es que, en realidad, si tuviéramos nosotros ese valor, podríamos tener como una idea más clara de, en realidad, cuál es la situación de todos los inmuebles de la ciudad que nos permitiría ver en dónde sí podemos seguir, digamos, ciertas densidades y en dónde tenemos que hacer un programa de renovación habitacional para poder mantener ciertas densidades. La información siempre es la base de la toma de decisiones para poder priorizar qué se puede y qué no se puede hacer. Pero entonces, nosotros la verdad es que somos un poco como avestruces. No queremos saber a veces, ¿no? No queremos decir que nuestro departamento valga menos por tener riesgo estructural, pero en realidad no tenemos ningún incentivo para mejorar la seguridad estructural si no lo sabemos. Entonces, ese es un dilema que la ciudad ha querido evitar. Hay mucha gente... Perdón, ¿qué enteo? Tenemos cinco minutos, pero no quiero obviarlo. Porque si no va a ser una responsabilidad individual, ¿o tendría que serlo? Porque el atlas de riesgos ahí está, pues, ¿no? O sea, bueno, mi generación es muy consciente ya de que vas a mudar, pregunta cómo está la zona. ¿Pero a quién le tocaría? ¿Al congreso también? Es que son varias personas. Uno es lo que pasa en el atlas de riesgos, eso es lo del suelo, pero la vulnerabilidad estructural necesita información de ingeniería civil. Y la ciudad no tiene ningún programa de ingeniería civil pública. Tú tienes que pagar para poder tener un dictamen, y esos dictámenes son increíblemente caros. Esa es parte de la razón por la cual no se sabe. No, pues, triple desincentivo, entonces. Tendrías que hacer peritajes, tanto topográficos, ingeniería civil, hasta geológica. Y lo que preguntabas, justo, el Plan General de Desarrollo, que te debería decir qué puedes construir, dónde y cómo, tenemos un atraso de cuatro años. O sea, de acuerdo a la Constitución de la Ciudad de México, deberíamos tenerlo desde el 2020. ¿Qué pasa? Haciendo un tema tan complejo, la dependencia encargada es el Instituto de Planeación, los que tienen que plantearlo. Ya han hecho dos intentos, ¿no? La ley dice que tienen que someterlo a consideración del público en general, de los académicos. Desde el punto de vista, no han tomado en cuenta todo lo que ellos han dicho. Incluso con ayer le hicimos una entrevista donde planteaba varios riesgos justos sísmicos y de diferente tipo que tiene la ciudad. Y esos riesgos no estaban planteados en el borrador de este Plan General de Desarrollo. Y tenían como mucha prisa, ¿no? El del Instituto. El del Instituto de Planeación. O sea, ese que hicieron muchas pláticas, hicieron muchas mesas de debate en universidades, tal, pero al final no metieron, o sea, no incluyeron en el documento las observaciones más relevantes de los expertos. Entonces, al gobierno y al Instituto de Planeación le está faltando escuchar lo que tienen que decir porque ya tenemos grandes expertos, ya se los dijeron. Entonces, ahora pónganlo en el documento, ¿no? Esta administración se ha comprometido y la tercera legislatura del Congreso que empezó hace dos semanas. Ahora sí le vamos a entrar, ¿no? Xochitl Bravo. Porque, perdón, nada más ahí, el saque lo hace el Instituto y lo aprueba el Congreso. Exacto, lo aprueba el Congreso. Bueno, lo hace el Instituto, lo tiene que exponer a la sociedad civil, retomar las observaciones de académicos y expertos y tal, y ya que tiene esa versión final, llevarla al Congreso y el Congreso la aprueba, ¿no? Pero, como es un tema tan polémico, un tema que le tienen tanto miedo, ¿no? Este, como que ha habido muchos frenos, no han querido incluir la opinión de la academia. Esta legislatura se ha comprometido que ahora sí le van a entrar. La líder de la bancada de Morena, Xochitl Bravo, en entrevista nos dijo, ahora sí le vamos a entrar al tema. Vamos a ver si cumplen su palabra, porque de verdad necesitamos el Plan General de Desarrollo, ¿no? ¿Con qué cerramos, Alejandro? Uy, pues tenemos mucho que trabajar todavía. La verdad es que la situación en la Ciudad de México, en general, pues se tienen que entender que es una zona móvil, que es cambiante, que lamentablemente muchos, bueno, es negocio al final. Aquí llegamos a una cuestión que es difícil. No, no lo podemos obviar, es el elefante en la habitación. Este es negocio en muchos casos, y tanto cuestión política como empresas privadas también ahí no quieren ver eso. O sea, si se tuviera esta cuestión de manejar como deben de ser las cosas, por ejemplo, uno de los ejemplos típicos es que no se hubiera construido nada en Santa Fe. Era una zona de deslizamientos y también de basureros. Entonces, se tiene que poner en plan, este plan debe ser ya activo, para que la gente entienda dónde está parada y qué es lo que puede pasar a largo plazo. Y además pagando lo carísimo que es todavía, parte del chiste. Sí, o sea, es una inversión, es tu casa, es lo que vas a tener los siguientes 30 años. Entonces, 30, 50 años, pero pues que tengan todas las herramientas para decidir. Claro. Tenemos tres minutitos hablando de herramientas. Quería preguntarles qué documentos, qué páginas, qué redes sociales, ustedes que hacen un trabajo de divulgación increíble, pero obviamente tus reportajes, libros, qué herramientas o recomendaciones le dejan a nuestra audiencia para entrarle más a fondo a este tema. Pues yo les recomendaría, bueno, no es tu comercial, de las redes sociales, del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. Ahí tenemos muchas publicaciones que tratan este tema y otros temas relacionados al riesgo. Y también ahí normalmente concentramos información de otras áreas, o sea, de las áreas de ciencias de la tierra, de ingeniería, ponemos muchas cosas de política pública. También la secretaría tiene, probablemente muchos ciudadanos no lo conocen, pero está el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. Que tú presides, ¿no? Una de las comisiones técnicas de resiliencia urbana y territorial y hay otra de resiliencia sísmica. Entonces les recomendamos también que sigan las publicaciones que tiene la secretaría acerca de las comisiones técnicas de resiliencia, donde trabajamos mucho estos temas. Y pues las publicaciones que tenemos, donde hablamos justo de cómo deberíamos hacerlo. Y mañana tenemos justo una presentación de un fascículo de política pública que esperamos que sea de utilidad para la ciudad para planear todos estos temas que los que hemos estado hablando. Nos encuentran en Sursa, UNAM, en Instagram, Twitter y bueno, X, y Facebook. ¿Y esta plática a qué hora va a ser? A las 10 de la mañana. Viernes, para estar ahí también pendientes. Alejandro, ¿qué recomendaciones nos dejas? Pues mira, lo primero es checar el Atlas Nacional de Riesgos, y ver los Atlas de Riesgos de las alcaldías, exigirlos, porque hay muchas alcaldías que los tienen o bueno, lamentablemente hay unos que no los tienen, son libros que están ahí abandonados en la biblioteca y la gente hay, han hecho buen trabajo en algunos casos y entenderlos, tratar de darse el tiempo, pedirlos a la comunidad, hablarlos con la misma colonia, dónde estamos, en qué lugar, qué nos puede pasar, hay una falla, hay inundaciones, esa información en muchos casos se lo exige el gobierno para, bueno, todos los municipios y alcaldías ya lo tienen, los que están dentro del Valle de México, la mayoría los tienen, y algunos ya los tienen muy actualizados y tienen sus propias páginas especiales, pero pues sí, es acercarse y si no lo entienden, o sea, no se preocupen, o sea, para eso estamos nosotros. Y tu cuenta de Twitter también es muy de divulgación, ¿no? Sí, 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 yo, bueno, me pueden buscar como arroba salméndez, yo normalmente ahorita estoy un poco más detenido, pero esta cuestión de lata de riego con todo gusto se los puedo subir, cómo consultarlo, porque una cosa es ver la página y lo peor de todo es que te envuelve, o sea, te bañan de tanta información y qué es lo que estoy viendo, qué significa el verde, qué significa este punto, lamentablemente pues sí tenemos que checarla. Muchísimas gracias, nos tenemos que ir pero antes, Georgina, si no, ¿qué trabajos tuyos nos recomiendas? Este, bueno, yo lo voy a seguir en Twitter, arroba Georgina Olson J, ahí he subido varios reportajes, también en YouTube pueden buscar el reportaje sobre Álvaro Obregón 286, que hice con ruido en la red y también se publicó una imagen en Excelsior, y como ciudadanos están muy a pendiente de lo que hace el Congreso de la Ciudad y el Instituto de Planeación, que nos han prometido que este año ahora sí le van a entrar a diseñar este plan general de desarrollo. Pues a seguir muchas pistas, doctora Anacheli Ruiz Rivera, Alejandro Salazar Méndez y Georgina Olson Jiménez, muchísimas gracias de verdad por esta conversación. Al contrario, gracias. A nuestra cabina, por supuesto, muchísimas gracias y a usted que nos acompañó, nos vemos en la siguiente Brújula Chilanga. Para no perderse de todo lo que acontece, es conveniente contar con una brújula. Una Brújula Chilanga. Luisa Cantú, explora y analiza los acontecimientos más relevantes que ocurren en la ciudad. Entrevistas, debates y las voces más diversas con experiencias y perspectivas únicas. Brújula Chilanga con Luisa Cantú, por Radio Chilango, 105.3.